hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otro vídeo más relacionado con transformers y ahora les quiero presentar esta imagen conceptual de brown de la película de bombo olvide transformers del spin off de bombo olvide transformers el cual como sabemos es para la línea transformers estudio series y bueno como sabemos bueno acá podemos ver el modo robot de este brown y acá podemos ver otra imagen más del modo robot de esta figura de este personaje y acá podemos verlo el cual es un vehículo todoterreno cybertron ya no y bueno de hecho como sabemos tienen podrán ver que tiene los mismos colores de su contraparte de generación 1 y esta figura también va a aparecer en la nueva en la nueva línea en la nueva línea de figuras de la película de bombo olví del spin off de bombo olví para transformers estudio series y bueno y con esto me despido adiós camifuera chao